En el presente año a las 8 horas con 12 minutos se recibió un reporte de radio por parte de la guardia independencia sobre un robo de un vehículo en su totalidad en un domicilio ubicado por la calle Flores de la colonia de Poros, esta ciudad. Me refiero a la persona esta que al levantarse fuera de su homicilio percató que en este caso una motocicleta ya no se encontraba y esto cuando disponía para irse a trabajar, entonces se está tomando en cuenta del reporte y denuncia respectiva.